Derecho ¿Te ha quedado Doña Rudy? ¿Qué pasa Don Quevedo? ¿Cómo le va? Don Quevedo ¿Cómo le va? ¿Tardes? Rota de Opro Siloé con Alemanes Hoy 27 de diciembre de 2016 Por ahí viene esta de gallos Ahora es final de este año, me imagino ¿No? Pero David, ¿Y ese lugar para las reñadas? Ah, acá atrás ¿Y por qué estás ahí? Todos los días ¿Cómo es? Pelean los gallos ahí Pero es en la tarde, noche Apostamos A ganar Pero no teníamos gallos Entonces teníamos como 2000 Para mostrar Jajaja